Unos de los features claves que incluyó la versión 6 de JavaScript fue la introducción de las clases Donde podemos crear una clase, por ejemplo, Person, que contenga propiedades y métodos Y a partir de estas, de esta más bien, poder crear objetos Pero en la versión 5 y versiones anteriores, ¿cómo se trabajaban las clases? De hecho, si vemos librerías en sus versiones anteriores como jQuery o Backbone Y vemos sus códigos fuentes, vamos a ver que muchas de las clases se trabajaban de la forma de First Class O sea, First Class Functions, que no son más que funciones que hacían la función de una clase Anterior a la versión 6, era de esta forma como único se podía trabajar la programación orientada a objetos En JavaScript Cabe destacar que una clase tiene un constructor que inicializa los valores o el estado o las propiedades de una clase Vamos a ver esto en código Si creamos una función que se llama Person con la P mayúscula Sintácticamente hablando, cuando vemos una función que inicia con una letra capitalizada En este caso, estamos haciendo referencia a una función de primera clase Dentro de esta función podemos hacer uso del objeto This Y esto lo que va a hacer es que vamos a crear un scope Que va a vivir dentro de esta función una vez que creemos un objeto a partir de esta Vamos a ver, creemos una propiedad que se llame Name Que vamos a igualarle a un Name que vamos a recibir por parámetro Vamos a recibir Name y Last Name Al igual que el Name, vamos a crearnos también una propiedad Last Name Que va a ser igualada al parámetro que vamos a recibir También vamos a crearnos una función que se llame Grid Que simplemente lo que va a hacer es que va a saludar Vamos a sacar un return de nuestro string Hello This.name Vamos a decir YourAgeIs Oh no, perdón YourLastNameIs Vamos a dar el string y encontrar la propiedad This.LastName Perfecto ¿Cómo podríamos utilizar esta función? Bueno, en Javascript no existe una sola forma de crear objetos Es decir, podríamos crear un objeto utilizando el objeto Un objeto literal que contenga propiedades y métodos Eso está perfectamente bien Pero también podemos hacer, por ejemplo, un objeto Vamos a crear un objeto Marron que es una persona Y utilizando la palabra reservada New New lo que va a hacer es que va a crear una instancia Un objeto a partir de una clase O de una función de primera clase En este caso, si usamos Person Estamos invocando los paréntesis Esto no significa que vamos a invocar esta función No, no Cuando usamos uso del New junto a la clase O a la función de primera clase con los paréntesis Esto lo que nos va a hacer es que en la variable Marlon Nos va a almacenar un objeto de tipo Person Pero este Person recibe dos parámetros Vamos a pasarlo Vamos a decir Juan Castillo Como recibe dos parámetros Le enviamos los dos argumentos Si hacemos uso del dot notation con el objeto Marlon Ya que es un objeto Vemos que aparecen propiedades y métodos Es decir, aparece la propiedad name, la propiedad last name y el método grid Vamos a hacer uso de grid Esto nos va a retornar un string Pero como el retorno no se vería en consola Vamos a imprimirlo con un console.log Si ejecutamos esto en nuestro navegador Vemos que efectivamente tenemos el resultado esperado Tenemos Juan y tenemos Castillo Que fueron los argumentos enviados Si quitamos la palabra reservada a new Veremos que al ejecutar nuestro programa tenemos un error Nos dice que la propiedad grid O sea, que no se puede leer la propiedad grid of undefined Porque ya Marlon es undefined Porque acá lo que estamos haciendo es ejecutando la función Y como lo que queremos es crear un objeto a partir de esta función Para utilizarla como función de primera clase Tenemos que hacer obligatoriamente uso de la palabra reservada new Si también, por ejemplo, queremos crear otro objeto Con otra persona Imaginemos aquí que tenemos a Ernesto NewPerson Y no le enviamos los argumentos que esta requiere Cuando imprimamos la función Grid del objeto Ernesto ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a ver Se nos imprime Hello undefined Your last name is undefined Claro, porque no estamos enviando esos argumentos Podríamos hacer uso ya de un conocimiento que tenemos Para garantizarnos de que siempre El objeto name y last name tengan un valor Cabe destacar que en la versión 6 de Javascript Se introdujo lo que son los parámetros por default Eso quiere dejar dicho que yo podría venir aquí Y decir, por ejemplo, Marlon Eso significa que si yo no le envío Si yo no le envío un argumento Es decir, si este parámetro no recibe un valor Por default va a tener el valor de Marlon Vamos a ver Si ya actualizo Vemos que aquí Se convierte ahora en Marlon Pero eso es algo que veremos ya más adelante Podemos utilizar la ventaja Del operador OR Por ejemplo Viniendo acá Y diciendo Marlon Y aquí Espíritu Santo Y tendríamos exactamente el mismo efecto Este operador, como ustedes saben Retorna el valor que produce el TRUE En este caso, si no enviamos el NAME Esto será un ONDEFINE Como el ONDEFINE produce un FALSE Él va a seguir al segundo Y como el segundo Es un string que contiene algo Que es un valor TRUTHLY Que produce un TRUE Entonces nos va a retornar el Marlon Claro, siempre y cuando esto sea ONDEFINE Si se envía cualquier Cualquier aquí argumento O sea, cualquier parámetro O cualquier valor Entonces ese sería el valor que obtendría La propietad NAME De la clase PERSON Vamos a ver Efectivamente Marlon Y Espíritu Santo Porque nosotros no le enviamos acá Ningún argumento Pero por default Él tomó El Marlon Y el Espíritu Santo Que utilizamos Con el operador OR Hasta aquí el video de hoy Espero que se haya entendido todo Cualquier duda Recuerden dejarle en los comentarios Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video